¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? Y ahí aparece, en lo más alto, la desocupación, ¿no? Y después quedó relegada la inflación. ¿Esto es lo que vos decís, que hay un cambio? ¿Acá es donde vos notaste como un cambio en lo que venías midiendo? No, hay, a ver, yo te resumo en cuatro puntos, si querés, y después lo discutimos. Uno es el primer cambio significativo, cambio, que no necesariamente es deterioro, es un cambio de prioridades de la población en términos de cuál es el principal gobierno, el principal tema que el gobierno se va a ocupar. Si mirás la línea larga abajo, ¿no? Es el evolutivo de cada uno de los temas. Fijate que entre diciembre y enero de este año, o sea, diciembre 23, enero 24, el tema inflación era prioritario para casi el 60% de los argentinos, ¿no? Decía que el gobierno se ocupe del tema inflación. Ese número se desplomó, se desplomó. Fijate, estamos en junio del 24 y ese número cayó a 29%. ¿Cuál es el rojito ese? Es el rojito, es la línea roja que arranca en 41 en septiembre. Que llegue a 58 en enero. Llega a un pico de 58 en enero y después evoluciona hasta 29 ahora en el mes de junio. Es decir, la verdad es que el gobierno de Milay ha logrado que deje de ser una prioridad para una parte importante de los argentinos la resolución del problema inflacionario. La contracara de eso es que si vos te vas a septiembre del 23 y ves cómo va evolucionando hasta el mes de marzo del 24, es decir, cuando se empiezan a sentir los efectos del apretón fiscal, como se suele decir, la desocupación era prácticamente un problema de índole menor. Solamente el 15, el 13, el 13, el 14% de los argentinos señalaba que la desocupación debía ser un tema principal del cual el gobierno debía ocuparse. Bueno, hoy, hoy, en junio, en junio, el mes de junio, ese problema se ha más que duplicado, es decir, ha pasado a ser una prioridad para el 37% de los argentinos. Y lo más significativo es que por primera vez, yo creo que por primera vez desde el año 2013, por lo menos, supera al problema de la inflación como tema principal. Acá la desocupación se triplicó, la preocupación por la desocupación se triplicó, pasó de 13 a 37. Sí, prácticamente se triplicó. Si vos ves la línea histórica, si nos fuéramos para atrás y pudiésemos construir la línea histórica, no sé, desde el 2010 en adelante, veríamos que, en general, el primer tema casi siempre es la inflación. Hay momentos donde la corrupción se ha constituido en el tema principal, por ejemplo, en las etapas de mayor exposición de casos de corrupción del gobierno kirchnerista, no sé, Amado Vudú, Los Bolsos de López, algún hecho significativo que tiene alto impacto en la opinión pública y pone a la corrupción, o después, en otras ocasiones, el tema de la inseguridad también ha logrado ocupar un lugar central cuando se produce algún hecho significativo, no sé, algún caso de secuestro, alguna ola de violencia, de asesinatos, de esos que hay a veces en el conurbano que ocupan durante un par de semanas la agenda central de los medios de comunicación. Pero si no, hasta ahora era la inflación. Ya empezamos a ver, a partir del mes de abril, en la medida que bajaba el problema inflacionario, crecía la desocupación como principal problema, hoy, por primera vez, vemos en este mes, una superación de la inflación, aparte por un número significativo, 37 contra 29, por la desocupación, es decir, han cambiado el orden de los problemas para una parte importante de los argentinos. Este es el primer tema que vemos, esto no significa necesariamente deterioro, donde sí se ve un poco de deterioro, no sé si tenés ahí, si podés mover las hojas. No, en esta justamente es todo lo contrario, acá se ve una mejora significativa en términos de situación económica presente, ahí vemos que ha caído unos puntos, alrededor de 4 puntos porcentuales, el porcentaje de la sociedad que dice que no llega a fin de mes, y subido, más o menos en la misma proporción, el número de argentinos que dicen que pueden ahorrar algo, que ha subido de 14 a 18%. O sea que esto lo que te muestra es que económicamente hay mucha gente que dice, bueno, estuve peor en abril, estuve peor en mayo, ahora tengo una situación mejor, donde se da los mayores niveles de escepticismo son en la placa siguiente, no en esta, no en esta, no en esta, no en esta tampoco, perdón, en la siguiente, no la capturé, ¿qué dices? Es la que combina, bueno, es la que combina expectativas inflacionarias con expectativas respecto de evaluatorias, respecto al valor del dólar. Ahí por primera vez, por primera vez, hay una cantidad importante, hay un crecimiento importante de la gente que cree que los precios van a aumentar en el futuro, es decir, caen las expectativas positivas en relación a que la inflación va a continuar bajando y al mismo tiempo hay un aumento también significativo de aquellos que creen que en el futuro el dólar se va a devaluar. Es decir, las perspectivas, lo que nosotros denominamos en su momento el reseteo de expectativas positivas por parte de la población en relación a precios y a dólar que logró Milley en los primeros meses de su gobierno, parece por primera vez mostrar un deterioro respecto de la línea positiva que venía mostrando en todas las encuestas desde el mes de enero, sobre todo. ¿Podés repetir entonces qué es lo que notaste que por primera vez cae? Por primera vez cae la cantidad de gente que dice que los precios van a continuar bajando y creen que van a subir los precios, es decir, aumentan las expectativas inflacionarias y por primera vez también aumentan las expectativas devaluatorias. Quiero decirte algo, esto es algo que, bueno, ustedes lo saben bien, en el círculo rojo, en el círculo informado, forma parte de las preocupaciones hace tiempo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo el gobierno puede mantener el precio del dólar con estos niveles de estabilidad y cuánto tiempo se puede mantener la tendencia a la baja de los precios no liberando precios de tarifas y de otras áreas de la economía que aparecen retenidos. Esto es lo que decías, ¿qué piensas? Estos son los dos cuadros exactamente. Fijate que caen las expectativas positivas respecto a precios de 52 a 44, no veo bien en este momento. A ver, ahí se ve. 52 a 44 y suben las expectativas inflacionarias de 24 a 33. Y si ves en el gráfico de abajo qué crees que pasará con el dólar en los próximos meses, también por primera vez se ve un aumento significativo de 36 a 55 en términos de las expectativas devaluatorias, reflejando de alguna manera un clima que está presente en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, que hace tiempo viene repiqueteando sobre la idea que el dólar presenta un cierto atraso respecto a otros precios de la economía. Pero bueno. Claro, claro. Sí, sí. A mí no me asusta, sí, no me asusta, digo, no me asusta tanto el que diga, no, no, la línea verde que dice, hay menos gente que dice que el dólar va a bajar, porque está claro que bajar estos niveles no podría bajar, hasta sería nocivo que baje, pero lo que sí veo es el otro, el 55%. Vos tenías en abril un 32% o en mayo 36% de gente que decía, y el dólar va a aumentar, solamente uno de cada tres decía eso, y ahora es más del doble de gente que dice, y el dólar va a aumentar. Exactamente, si vos te fijás, está en valores similares al mes de enero, o al mes de diciembre, era muy alto, al mes de enero de este año, cuando el gobierno de Millet recién comenzaba, y bueno, nadie todavía tenía las expectativas de que iba a lograr, con su programa económico, reducir la inflación y mantener el dólar estable. Eso permitió la caída del mes de marzo, la caída del mes de abril, y cierta crecida en el mes de mayo, pero hoy ya tenemos expectativas de evaluatorias en la sociedad similares a las del mes de enero de este año. Sí, 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 así que bueno, esas son las, lo principal, entonces, digamos, para, si vos tuvieras que redondear, ¿no? De decir, a ver, bueno, a ver, las conclusiones de estos chats que estuvimos viendo, a ver, no sé si esto lo, este lo vimos, no. Este se mantiene estable, que es el temor a la pérdida de empleo de uno de alguien cercano, es estable, pero, si bien acá no lo mostramos, entre los menores de 29 años es un sentimiento mucho menor, no es casualidad, son los sectores también que más apoyan al presidente, pero asciende entre los mayores de 55 años a 57%, es decir, la franja más, la franja etaria más grande de la sociedad tiene mucho más miedo a la pérdida de trabajo, y seguramente también, si bien no aparece acá reflejado, a las dificultades después para reincorporarse a un mercado laboral que está en constante cambio y evolución. Yo te diría, a ver, como síntesis del informe, creo que por primera vez en la serie que nosotros estamos desarrollando desde que se inició la presidencia a mi ley, empiezan a aparecer un cambio en las expectativas de positivo a negativo en el conjunto de la sociedad. Insisto, estamos hablando no del mundo financiero, no del mundo de los negocios, estamos hablando del ciudadano de a pie y cuál es su mirada sobre, o las perspectivas que tiene sobre el ciclo económico, esto no quiere decir ni mucho menos que va a ser así, tranquilamente el dólar puede bajar, los precios pueden bajar y las expectativas de la sociedad estar por fuera de lo que finalmente termine sucediendo. Bueno, simplemente, creo que el gobierno debería prestarle atención a este tipo de datos porque si bien todavía esto no ha impactado en la imagen del presidente ni en la imagen del gobierno, por lo menos en nuestros números, digo porque la semana pasada nosotros presentamos números de imagen del gobierno y estaban más o menos en la misma línea del mes anterior, es decir, alrededor de 51 o 52 puntos, la imagen positiva para el presidente Milley, pero si la gente empieza a sentir que la situación económica va a estar peor y la situación económica no está bien, lo que sostiene hasta ahora la imagen positiva del gobierno son las expectativas positivas respecto al futuro. Claro, claro. No sabemos cómo puede llegar a evolucionar si estas expectativas continúan profundizando el sendero negativo, ¿no? Ahora, en esto, porque uno cree que la situación económica personal como va a estar en los próximos meses se mantiene más o menos estable la línea verde y bueno, uno de cada tres personas sigue pensando que va a mejorar, que digamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre eran muy, muy bajitas. Ahora, no es que sean muy altas, pero porque en realidad le está ganando a aquellos que piensan que todavía va a estar peor el asunto. Sí, sí, pero si vos lo ves en términos de las expectativas que había en relación al gobierno o a los finales del gobierno de Unión por la Patria, uno ve que el gobierno de Milley logró bajar de 61 a 45% la cantidad de gente que creía que iba a estar peor y sobre todo logró duplicar prácticamente la cantidad de gente que creía que su situación iba a estar mejor. Por eso hablamos de un reseteo de expectativas, ¿no? Eso es lo que logró el gobierno y eso es lo que le permite construir su apalancamiento porque en realidad el conjunto de la sociedad no es que siente hoy resultados concretos de la política económica con la salvedad de que pareciera ser que en los últimos meses, sobre todo en la inflación núcleo, pero esto ustedes saben más que yo, ha tendido a estabilizarse o a mostrar niveles de crecimiento muy bajos. Pero bueno, no sé si esto se puede mantener o si estas perspectivas se van a mantener en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Facunde, el tema este, las últimas novedades que vimos desde la política, ¿no? Un Milley que, bueno, logró ahí tener su ley de bases pero con diferencia entre el Senado y diputados, donde, bueno, le metieron, le bajaron ganancias, bienes personales, a pesar de que el gobierno lo quería o se va a resolver esto en diputados, ¿eso le afecta en algo al gobierno? Porque la primera lectura fue, bueno, tiene más gobernabilidad, pero cuando vos vas a ver, lo que más le importaba, no se lo dieron, entonces, o el Senado no se lo dio, lo están negociando, lo van a empezar a negociar en diputados. Vos ahí, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué conclusión sacás? Mirá, nosotros lo que vemos, vos, un gobierno que tiene una situación como la de Milley, que es una situación atípica para la Argentina, en el sentido que nunca ningún, creo que ningún gobierno en la historia tuvo la situación de minoría en términos legislativos que tiene este gobierno, es decir, un puñado de senadores y un puñado de diputados, vos pensá, Claudio, que si Milley no estuviese en alianza con el PRO, o digo en alianza porque es la fuerza que incondicionalmente apoya las iniciativas presidenciales, es una fuerza que está, un presidente que está a tiro de juicio político todos los días, ¿no? Es decir, que tiene la espada de Damocle de juicio político todos los días sobre su cabeza. Entonces, es una situación de debilidad, digamos, muy fuerte, que obviamente se cubre con esta idea del presidente Auxaider que ingresa sobre las cenizas del resto del sistema político y el resto del sistema político es muy cuidadoso en el tratamiento del presidente porque sabe que la sociedad lo ha elegido por el descrédito que ellos tienen, entonces no pueden hacer una de más, por decirlo de alguna manera. Pero para ir al nudo, un presidente tiene tres maneras de vincularse con un parlamento así. Una, a los golpes de NU y te mando el paquete de leyes y me lo tenés que aprobar porque yo tengo la legitimidad como para que vos me tengas que aprobar y te tengas que doblegar ante mí porque la sociedad quiere un cambio. Eso es, podríamos decir, el Miley versión diciembre-enero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después, tenés dos maneras más de vincularse con ese parlamento. Una es transaccionando en contenidos. Es decir, bueno, yo quiero 600 artículos, pero quizás este parlamento me puede aprobar 200, 150, 150, 300, pero a los 600 no van a salir. Y la otra es, como decimos los politólogos, a través de incentivos selectivos materiales. Es decir, voy y compro votos. Cuando digo compro, no digo con plata en términos de corrupción, no digo la ley Banelco, ¿no? En el Senado de la Nación del año 2001, del año 2000, sino que digo compro en el sentido de obras públicas para Entre Ríos, plan de obras públicas para Catamarca, una embajada para algún senador o senadora que esté dispuesto a hacer ese sacrificio, irse a vivir a un país europeo, en fin, todas las herramientas que tiene un gobierno como para poder lograr que el Congreso le apruebe sus leyes. Bueno, si veo mi ley en diciembre-enero y veo mi ley mayo-junio, veo mi ley que se parece más a la versión 2 y 3, ¿no? Es decir, que ha dejado esta idea de que a DNU limpio y a los empujones se puede gobernar la Argentina y veo un presidente que se da cuenta que un país como la Argentina demanda y requiere ciertos procedimientos y cierto tratamiento de los nuevos marcos jurídicos normativos, porque si no, el gobierno es posible que esté destinado a fracasar en el intento de la construcción de esas transformaciones estructurales que quiere llevar adelante. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Desde ese punto de vista, es muy difícil no analizar lo del otro día como un logro. Gracias.